La Biblioteca Nacional de la Biblioteca Nacional Soy Juan Sasturáin, ocasional director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina y estoy en este momento en el primer subsuelo del edificio de nuestra querida Biblioteca. Estoy instalado al lado de la joya de la corona De los 10 equipos que hemos adquirido en este año venturosos para nosotros este es el más grande, el más poderoso y el que nos ha colocado a la vanguardia de las posibilidades de digitalización en todo el área latinoamericana. Hola, soy Juan Abate, responsable junto con Ignacio Bastañaga del Centro de Microfilmación y Digitalización de la Biblioteca Nacional Estamos acá presentando el Quartz Doble Acero Es un equipo único en Latinoamérica y por lo que entendemos es el único en América nos va a permitir hacer un montón de materiales en gran formato Cuenta para eso con una mesa de aire que permite utilizar materiales aplanados, doblados o enrollados y la mesa de aire lo succiona para que quede bien aplanado se regula la presión, tiene un montón de beneficios para que el material sea bien tratado y se pueda digitalizar de la mejor manera posible. Este equipo, así como el resto de los equipos que se han adquirido tienen la particularidad de ser equipamiento especializado para material cultural, patrimonio histórico sensible en cuanto a su composición, a su estado de conservación o sea, son equipos diseñados para trabajar con documentos de archivos, de museo, de biblioteca escanean de manera aérea, minimizando el contacto en este equipo en particular se da eso son toda una gama de escáneres diseñados para trabajar de esa manera donde se prioriza la conservación del material Una de las misiones de la biblioteca es poder mantener la memoria escrita, visual de todo el país y por lo cual nosotros tenemos que darle seguridad a toda esa información que se plasma dentro de la biblioteca de manera digital, escrita, como sea y lo cual nosotros en este momento estamos trabajando con un centro de datos principal que está en el edificio principal de la biblioteca y este que es el Museo del Libro de la Lengua hemos creado un segundo sitio de contingencia que es el que están visualizando en este momento saltamos de tener 400 teras de almacenamiento a 5 petas de almacenamiento que esto nos da una proyección muy importante en cuanto al tiempo todo con tecnología de punta la sensación que nos embarga en este momento es doble por un lado de satisfacción del trabajo cumplido y por otro lado de profundo orgullo el mero hecho de haber concretado esta posibilidad y tener las máquinas hoy a fines del 2023 en la Argentina nos llena de orgullo y nos abre muchísimas posibilidades para el futuro y eso es mérito de los trabajadores de esta biblioteca nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!